Bienvenidos a su clase de lenguaje, hoy día jueves 25 de junio, un gusto para mí y para mis Pamela estar nuevamente con ustedes en esta labor y en este proceso tan lindo que es ayudarlos en su aprendizaje. Para comenzar la clase de hoy día vamos a ir con nuestras reglas antes de comenzar nuestra clase online, cierto que ustedes ya la conocen, siempre están en un lugar cómodo, silencioso y con buena luz, sean puntuales a la hora de conectarse con un nombre real, ya no con nombres falsos, pero aquí no hay problema porque son excelentes niños que obedecen muy bien, cierto, y nunca hay problemas con esta situación. Recuerden siempre encender su audio, silenciar su micrófono y apagar sus cámaras, muy importante lo último, ya siempre apagar sus cámaras. Si están desde el teléfono por favor ubicarlo en forma horizontal, eso les ayudará a tener siempre una mejor visión de la proyección, ya y sobre todo escuchar la clase con mucha atención y respeto, tanto para mis Pamela, para mí y con las opiniones de sus compañeros. Siempre el respeto es fundamental entre todos nosotros niños. Cuando nosotros con mis Pamela realicemos alguna pregunta, ustedes pueden participar, cierto que pedimos mucho su participación y es fundamental en nuestras clases, tienen que hacerlo pidiendo la palabra a través de la opción levantar la mano. Recuerden que al final de la clase nosotros podemos despedirnos, encender nuestras cámaras, ya y esta parte ya no estará siendo grabada. Todas sus clases niños las pueden encontrar en Classroom, en Blog y en el canal de YouTube del colegio, ya. Comencemos entonces con la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? El contenido que les aparece ahí en pantalla, ya. Los elementos del poema, específicamente lo que hoy vamos a ver y conocer los tipos de poemas. Por ende, el objetivo de la clase de hoy es conocer y comprender los tipos de poemas que nosotros vamos a ir encontrando en nuestra vida cada vez que los podemos leer, ya. Ahora niños, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no vamos a encontrar un solo tipo de poemas, sino que varios, ya. A continuación, necesito saber, y acá vamos a ir empleando, cierto, los conocimientos ya adquiridos en la clase anterior. Si ustedes se fijan en su pantalla, acá en la mano izquierda hay un recuadro que es el primer ejemplo, cierto, aparece en dos versos que dicen, año de nieves, año de vienes. ¿Qué tipo de rima nosotros encontramos en estos versos? ¿Quién me podría dar la respuesta o ayudar a descubrir qué tipo de rima nosotros estamos encontrando en estos versos? ¿Qué tipo de rima nosotros está presente? A ver, mis, hay tres niñitos que están levantando la mano, parece. Sí, mis, le vamos a dar prioridad al, en este caso, a las damas, señorita Elizabeth. Ya, Elizabeth. Estamos solicitando su audio. ¿Qué tipo de rima es esa? 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 Mira, fíjate en los versos, dice, año de nieves, año de vienes. ¿Ya? ¿Qué es lo que se repite? Está con color rojo ahí. ¿Qué cosa? La C. La C. La C está con color rojo. Mira, mira las palabras. ¿Listo? ¿Qué vocal está destacada con color rojo? No hay ninguna vocal destacada de color rojo. No hay ninguna vocal destacada de color rojo. ¿En nieve? ¿Cuál? La E. La E. Ahí sí. ¿Y qué tipo de rima es la que solamente se repiten las vocales? Si acá en nieves tengo que estar destacada la E, y acá en vienes también está destacada la E. ¿Qué rima es asonante o consonante? Consonante. ¿Consonante segura? Consonante. Disculpa, no te escucho bien. Ah, ahí sí, que te escucho un poco bajito. Asonante. Ahí sí, Elizabeth, tenemos rima asonante porque solamente se repite el sonido de la vocal E, ya, a raíz de la sílaba tónica. Recuerden que nosotros tenemos que identificar nuestra sílaba tónica, y desde ahí, de la vocal de la sílaba tónica, tenemos que ver si toda la terminación de la palabra es igual o no. Si solamente se repite la vocal, es rima asonante, y si se repite tanto la consonante como la vocal, es consonante. En este caso, como lo descubrió Elizabeth, es asonante, porque desde la E, porque acá en nieves, cierto, aquí tengo mi sílaba tónica, tengo que fijarme al final, y vienes desde acá de la E hasta el final, me doy cuenta que acá tengo la E, ya, correcto, sí, son iguales. La V y la N no son iguales, la E y la E son iguales, la S y la S sí son iguales, pero no es la misma terminación completa. Para ser consonante tienen que terminar exactamente igual, ya, por ende, solamente es rima asonante, ya. Gracias Elizabeth por participar. Vamos con el segundo ejemplo. En colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos. ¿Qué rima está presente en el ejemplo que aparece ahí? Miss, Cristóbal Moller tiene la respuesta. Ya Cristóbal. 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 Ahí solicitamos el audio, Cristóbal. Cristóbal, ¿nos escucha? Vamos con Matías Urzúa, quizás si tenga problema de conexión. Matías Urzúa. Hola. Hola Matías. La respuesta es suspendidos, y dos. Oídos, y dos. Ya, ¿y qué rima es? ¿Consonante o asonante? ¿Consonante? Ya, correcto. Consonante, ¿cierto? Porque se repiten tanto, ¿qué es lo que se repite ahí? ¿Solamente la vocal o la vocal y la consonante? Consonante. ¿Solamente la consonante? La vocal también. La vocal también, ¿cierto? Se repiten tanto la vocal como la consonante. Muy, muy bien. Gracias por participar. Ya se me había pegado ahí la palabra. Ya chicos, continuamos entonces con la clase. Ahora, es muy importante, y acá es un contenido nuevo y aporte al que nosotros vimos, que aparte de la rima consonante y la rima sonante, nosotros también encontramos la rima libre. Ya, esta rima se utiliza en la lírica moderna. Ya, es una rima denominada blanco libre, como había dicho. Y lo importante en este tipo de verso es el ritmo. Ya, acá no hay necesidad que se repita la misma consonante o la misma vocal. Si no, lo importante es el ritmo que se le da al poema. Por eso es rima libre, porque no hay repetición tanto ni de la consonante ni de la vocal. Solamente lo importante acá es el ritmo que yo le voy dando al verso. Por ejemplo, veis los esclavos como cuerpos muertos atados en racimo. A vuestra espalda irán vida tras vida y con las frentes pálidas angustiosas la sombría. Si se fijan, no hay una repetición de sonido. Solamente nosotros somos los encargados de darle un ritmo determinado ya a los versos. Por eso es una rima libre, niños, ¿ya? Por ende, nosotros encontramos tres tipos de rimas. Rima consonante, rima asonante y rima blanca o libre, ¿ya? Recordamos entonces, rima consonante se repite el sonido tanto de la vocal como de la consonante a partir de la sílaba tónica. Rima asonante se repite solamente en la vocal a raíz de la sílaba tónica. Y la rima libre o blanca ya solamente se utiliza el ritmo en los versos. Ya no hay repetición acá de las vocales ni de las consonantes. Para que ustedes lo tengan en cuenta y ahí lo registren en su cuaderno. Ahora, vamos al contenido que tenemos que ver el día de hoy, que son los tipos de poemas. Nosotros hoy vamos a conocer cuatro tipos de poemas. Los poemas tradicionales, las odas, los caligramas y los trabalenguas, que son muy entretenidos. Vamos a conocer el primer tipo de poema. Los poemas tradicionales, niños. Esta composición está formada por versos y también por estrofas. Son los típicos poemas que nosotros encontramos, ¿cierto? Que tienen un título, tienen versos, tienen estrofas, ¿ya? Y tienen un poeta, como el caso que aparece a continuación. Comen, comen sin parar, grosellas y fresas. ¡Qué felicidad! Por las tardes en el campo, comen, comen sin parar. Disfrutando de este rap, Ana María, Carlos y Fabián, en las tardes de verano, comen, comen sin parar. Si se fijan, este es un poema tradicional, ¿cierto? Cuenta de cierta cantidad de versos y de estrofas. En este caso, tenemos dos estrofas y ocho versos, ¿ya? Cuatro versos en cada una de las estrofas. Este es un poema tradicional, con una estructura tradicional, ¿ya? Pero por otro lado tenemos otro tipo de poemas. En número dos, nosotros encontramos las odas, ¿ya? Las odas, ¿qué son? Son un tipo de poema que responde como una especie de alabanza, de exaltación. Es una forma de canto que fluye la pasión por parte del hablante lírico, quien expresa sus sentimientos y entusiasmo para plasmar belleza en el pueblo. En simples palabras, chiquillos, las odas, niños, son una exaltación, como que yo quiero hacer una alabanza, quiero escribir en honor a algo, ¿ya? En este caso, en el ejemplo que aparece a continuación, hay una oda. O sea, yo voy a exaltar lo bonito, lo bello de las abejas, ¿ya? Yo voy a exaltar todas sus características positivas, ¿ya? Así que vamos a leerla. Oda a la abeja, multitud de la abeja, entra y sale del carmín, del azul, del amarillo, de la más suave suavidad del mundo. Entra en una corola precipitadamente, por negocio sale con traje de oro y cantidad de botas amarillas, ¿ya? Se fijan, aquí empieza a hablar de las características de la abeja, ¿ya? Se exalta, yo digo lo hermoso, lo lindo que tienen las abejas. Por eso es una oda, es algo especial en relación a algo, ¿ya? Vamos con el siguiente. Los caligramas, ¿ya? Este es el tercer tipo de poema que nosotros vamos a encontrar. Ahora, un caligrama, viene del francés caligram, ¿ya? Es un poema visual en el que las palabras dibujan o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable. O sea, yo voy a crear, por ejemplo, un poema sobre la manzana. Entonces, cuando yo vaya escribiendo mi poema, no lo voy a escribir en forma de versos ni de estrofas, ¿ya? Sino que voy a ir haciendo la forma de la manzana, voy a ir escribiendo en la forma de la manzana, ¿ya? O sea, cuando yo tenga que escribir un caligrama, lo primero que tengo que hacer es partir con una idea, una palabra, una expresión, un objeto, ¿ya? O sea, un objeto que yo quiero transformar. Y ese objeto yo lo voy a hacer en imagen y luego en poesía. Por ejemplo, acá tengo dos tipos de caligrama. El primero que aparece a su mano izquierda es sobre leer, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir mi poema, pero dándole forma de leer, ¿ya? Todo lo que se dice en el poema tiene que ver con la lectura, con la acción de leer. Leer nos lleva a mundos maravillosos para soñar, amar y crecer. Iluminar, pensar, motivar, querer, esperar. Imaginar, tolerar, aprender, desarrollar, ¿ya? Y acá, a su mano derecha, tenemos un poema sobre el sol. Y si se fijan, cuando fueron creando los versos, lo fueron realizando, ¿cierto? Dándole la forma del sol y los colores también. Entonces, ustedes en un caligrama también pueden jugar con los colores que corresponden al objeto o imagen que ustedes van a realizar su poema. Y por último, tenemos los trabalenguas, ¿ya? También llamados destrabalenguas. Son oraciones o textos breves en cualquier idioma creados para que su pronunciación en voz alta sea de difícil articulación. Los trabalenguas siempre se deben de decir en voz alta, ¿ya? Esa es la idea. Por ejemplo, vamos a ver si me sale bien a mí este trabalenguas. ¡Qué triste estás, tristán, trastán, tétrica, trama teatral! ¡Ay! Espero que me haya salido más o menos bien. Ya, pero de eso se trata el trabalenguas, chicos. Ya es con la intención, ya, de que a nosotros a veces nos cuesta un poquito articular bien las palabras porque tiene mucha repetición de sonidos. Ya hay una figura literaria ahí que nos dificulta la pronunciación. Entonces aquí vamos a jugar con los trabalenguas. Vamos a ver aquí quién se atreve a decir nuestros trabalenguas. Les voy a hacer esta invitación a ver quién me va a ayudar y para que disfrutemos un poquito con ellos. Mis, nuestros niños están muy contentos de participar. Hay muchas manitos arriba. Así que vamos a comenzar con Juan Esteban Riffo. Ya, Juan Esteban. Juan Esteban. Juan Esteban, active su audio. Juan Esteban. Mis, debe tener problemas con internet. A ver, démosle la palabra a niños que no han participado. Que acá tenemos... No, no escucha, Juan Esteban. Acá me acaba de decir que no se pueden. O sea, a lo mejor debe estar teniendo problemas de conexión. Ah, puede ser. Sí. Ya, Sofía Gutiérrez. ¿Sofía? Solicitamos su audio, Sofía. Hola, mis. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, mi amor. Me alegro que tú estés muy bien. Ya, vamos a jugar, ¿te parece? ¿Te animas a decir este trabalenguas? Sí. Ya, a la cuenta de tres entonces. Uno, dos y tres. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tanto trigo tragan que los tres tigres dragones con el trigo se agragantan. ¡Ay, espectacular! Muy, muy bien. Lo hiciste perfecto. A mí no me habría salido tan bien como artista. Súper, súper bien, mi amor. Espectacular tu participación en este trabalenguas. Realmente no tienen ningún problema para poder realizar este juego. Así que felicitaciones. Muy, muy bien. Se pasó, Sofía. Muy bien. Continuamos. Ya, a ver, vamos a ver con el otro ejemplo. Mis, Cristóbal Mollet. Yo, Cristóbal. Cristóbal, estamos solicitando su audio. Cristóbal, ahí sí. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, súper bien, Cristóbal. Yo también. Ya. Pepe, pela, pa, patatas para una tortilla y para una ensalada. Pepe, pela, que pela, pepa, pela, que pela. Empapa. Empapa. ¿Lo dije bien? Sí, súper bien, Cristóbal. Muy, muy, muy bien, felicitaciones. ¿Le quieres decir de nuevo? ¿Sí? Ya, a ver. Porque si no, a ver. Pepe, pela, patatas para una tortilla y para la ensalada. Pepe, pela, que pela, que pela y se empapa. Ya, súper bien. ¿Lo dije bien? Estúbal. Muy, muy bien, felicitaciones. ¡Yami! Bien, vamos con otro participante u otra participante. Yamis, tenemos a Felipe Núñez. Ya, Felipe, lo escuchamos. ¿Qué? Felipe. Solicitamos su audio, Felipe, acepte. ¿Sí? ¿Se escucha? Súper bien, Felipe. Ya, ¿estás listo? Sí. Sí, ya, súper. Entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas, nunca serás cuántos cuentos cuentas tú. Ay, genial, Felipe, muy bien. Te salió excelente. Y a la primera. Muy bien, felicitaciones. Seco para las trabalenguas. Muy, muy bien, mi. Bueno, yo, es como una de mis primeras veces que hago un trabalenguas. Porque las primeras que hago, ni siquiera me salieron bien. Yo, yo, cuando me cuentan sobre un trabalenguas, siempre me dicen, casi, siempre este. Mira, qué bueno. Entonces, estás, pero, perfeccionándote de muy buena manera. Ya, felicitaciones por tu progreso. Mira, te das cuenta que ahora te cuesta mucho menos que antes. Y eso es muy, muy bueno. Y como a toda la vida, niños, nosotros siempre, la clave está en practicar. Siempre ustedes van a lograr las cosas. Quizás, quizás, con la ayuda siempre de la práctica. La práctica, como dicen por ahí, hace al maestro. A veces, no sé si les pasa, pero, a lo mejor, en matemáticas, no les resulta un ejercicio a la primera. ¿Y qué van a hacer? No se tienen que rendir, sino que practicar. Una, dos, tres, hasta que les salga. Igual que un ejercicio, a lo mejor, en educación física. Siempre tienen que practicar las cosas. Y así lo van a conseguir, con esfuerzo y con dedicación. ¿Ya? Así que aprovecho de mandarles ahí un mensajito. ¡Ya, mis! Así que, felicitaciones a todos los niños por su participación. Estuvieron espectaculares. Yo diría que mejor que yo, para las trabalenguas. Así que, muchas felicitaciones, niños, por cada una de su participación. ¿Ya, mis Pamela? Continuamos, mis. Continuamos. Entonces, les doy la palabra para ir. Nuestra clase ha sido bastante cortita el día de hoy. Pero muy significativa, mis. Y ahora, vamos a ver cómo está el aprendizaje de nuestros queridos estudiantes. Necesito que me ayuden a recordar qué era un poema. Muy bien. Tengo muchas manos arriba. A ver, niños que no han participado. Tenemos a... Me parece que Camila no ha participado. Camila. ¿Cómo está, Camila? Hola, mis. Bien. ¿Y usted? Bien. Gusto saludarla, Cami. Cami, ¿me ayudas a recordar lo que era el poema? Sí. Los poemas son como un texto. Ya. Estos son creados por versos y estrofas. ¡Excelente! Muy bien, Camila. ¿Y qué expresan los poemas? Expresan sentimientos. Es espectacular, sentimientos, emociones. Excelente, muy bien. Y hoy día vimos los tipos de poemas, ¿cierto? ¿Tú me podrías explicar qué eran los poemas tradicionales con sus palabras? Como usted lo entendió. ¿Cuál? ¿Los poemas tradicionales? ¿Me puede ayudar con los poemas tradicionales? ¿Cómo son los poemas? Como al poema normal, como que expresa los sentimientos, con los versos, las estrofas. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡La felicito! ¡Muy bien! Y las odas. Muchas gracias, Camila. ¿Ya? Ahora necesito que alguien me explique qué son las odas. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede explicar? Juan Esteban Riffo. Vamos, Juan Esteban Riffo. Juan Esteban, ¿me escuchan? Estamos activando tu audio. Juan Esteban. Ahí está Juan Esteban. ¿Juan Esteban nos escucha? No nos escucha. Matías Urzúa. Matías Urzúa. ¿Cómo estás, Matías? Matías, ¿cómo están? Profesora, no sé qué son las odas. Ya, yo le voy a ayudar. No, profesora. Dígame. Sé qué son los caligramas. Los caligramas. ¿Ya, me quiere ayudar con los caligramas? Sí. Ya, ¿qué eran los caligramas? ¿Ves? Es un texto que con las palabras forma formas de algo. Ya, muy bien. Nos ayuda, ¿cierto? Es un poema visual, ¿cierto? En que las palabras se dibujan. Muy bien, Matías. Excelente. Muchas gracias por ayudarme con el caligrama. Ahora, ¿quién me puede ayudar a recordar qué son los poemas de Amado Oda? Yo los voy a ayudar. Atrévanse. A ver, vamos viendo las manitos arriba. No lo tengo. Gracias, Matías. Muchas gracias. Excelente su respuesta. A ver, acá tenemos Cristóbal Moller. Vamos a ver si ahora puede Cristóbal. ¿Cómo está, Cristóbal? Bien. Qué bueno, Cristóbal. ¿Me ayudas a recordar qué comprendieron por el poema Oda? La Oda es como un poema, pero que va de... Como... ¿Cómo decirlo? Te ayuda un poquito, como una alabanza, ¿cierto? Alabanza, como agradeciendo a alguien, yo creo. Ya, muy bien. Responde a la alabanza, ¿cierto? A la exaltación, a la pasión del hablante sobre un tema. Yo cada vez que leía un poema, un trabalengua, yo lo leía. ¿Ya? Como cuantos, 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 cuantos. ¿Por qué? Porque no, cuantos, 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 cuantas, cuantas. No sé cuántos, cuantas, cuantas tú. Excelente, muy bien Y ya que me dijo un trabalengua ¿Me puede explicar con sus palabras ¿Qué son los trabalenguas? O además creo que tienen las mismas rimas Y que empiezan a grabarte la lengua Porque confunden las palabras O ponen las mismas pero con otros significados Muy bien, muchas gracias ¿Cuántas cuentas? Porque no sé cuántos cuentos, cuántos cuentos Excelente Ahí también nos dio un ejemplo Cristóbal Entonces los trabalenguas son oraciones O textos breves Creados para que sea difícil su articulación A mí me cuesta bastante de ser trabalengua Debo reconocer Como pancha, plancha, con cuatro planchas Con cuántas planchas, pancha, plancha Excelente, muy bien Muchas gracias Cristóbal Ahora vamos a la siguiente presentación Muchas gracias Cristóbal De nada Yo necesito que me ayuden a descubrir Miren, aquí hay un poema Y necesito que me digan ¿Qué tipo de poema será? ¿Será un trabalengua? ¿Una oda? ¿Un caligrama? ¿A ti, manzana? Quiero celebrarte llenándote con tu nombre la boca Comiéndote ¿Qué poema será? ¿Será una oda? ¿Será un caligrama? ¿Será un trabalengua? ¿Quién me puede ayudar? ¡Muchas manos! Vamos a ver Le vamos a dar la palabra a Camila ¿Camila? Sí Camila Camila ¿Usted identificó a qué poema corresponde? Yo creo que es una oda Excelente Muy bien ¿Es una oda? ¿A quién? ¿A? ¿A quién es la oda? A la manzana A la manzana Muy bien Estamos alabando a la manzana Excelente Camila Muy bien Muchas gracias Continuamos con el siguiente ejemplo Vamos a ver Ahora sí, Melissa Sí El número dos, niños Aquí corresponde el número dos ¿Quién me puede ayudar? Dice En otoño siempre me doy la gran vida Bajo del árbol En paracaídas Qué lindo el poema Este poema Representará un poema tradicional Una oda Un caligrama O un trabalengua ¿Quién me puede ayudar? Vamos a ver las manitos arriba Martín Gómez Que no ha participado ¿Me escucha, Miss? Súper bien ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿y usted? Bien, gracias Qué rico escucharte Ya, mi vida Cuéntame ¿A qué corresponde el número dos? ¿A qué tipo de poema corresponde? Eh, a una oca ¿A una? Oca ¿A una oda? Oca Mira, yo te voy a ayudar Este poema puede ser un caligrama O un trabalengua ¿Qué crees tú? Un caligrama Muy bien, es un caligrama ¿Por qué será un caligrama? Porque cosa Y... 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 Porque... Explíquelo con sus palabras ¿Ya? No sé si... Es porque... Se mete bajo de los... Del árbol... De los árboles Ya, no me... Ya, ya, está bien Si de eso se trata el poema ¿Cierto? Que el caracol se esconde debajo De los árboles ¿Cierto? ¿Pero por qué será caligrama? Mira su forma Eh... ¿Qué forma tiene? De un caracol Muy bien Número tres ¿Quién me va a ayudar a descubrir a qué poema corresponde? Vamos a ver Renato Villarro, que no ha participado Vamos a escuchar a Renato ¿Es un trabalengua? ¿Cómo está Renato? Bien ¡Qué bueno! Renato, ¿me quieres ayudar a leer el trabalengua? Sí Ya Renato, lo escuchamos ¿Por qué la bota, bota y la pelota, pelota, sí, bota más pelota que la bota? ¡Excelente Renato! ¡Qué felicito! ¿Y a qué poema corresponde? ¿Qué será? Trabalengua Trabalengua ¡Muy bien Renato! ¡Muchas gracias! ¡Excelente tu respuesta! Continuamos con la siguiente pregunta ¿Cuál fue tu tipo de poema favorito y por qué? A ver, acá vamos a escuchar a dos compañeritos ¿Qué poema les gustó más y por qué? Sofía Gutiérrez ¿Sofía nos escucha? Sofía Ahí sí Sofía Sofía ¿Qué poema les gustó a usted? El de los tristes tigres ¡Ah! Muy bien Entonces les gustaron los trabalenguas ¿Y por qué les gustan los trabalenguas? Porque te ayuda a aprender los trabalenguas y también siempre te confunden las palabras Ya, porque son entretenidos, ¿cierto? Son un poquito difícil su articulación ¡Muy bien! Muchas gracias Sofía Muchas, muchas gracias A ver, ¿quién más nos quiere compartir cuál es el poema que más les gustó? Acá tenemos a la señorita Elizabeth Rojas Eli, ¿cómo está? ¿Qué poema le gustó a usted? El... Ay, el... ¿Se lo recuerdo? Ya Poema tradicional, la oda, caligramas, o trabalenguas El... Caligrama ¡El caligrama! Muy bien ¿Por qué le gustó el caligrama? Porque... Porque está como... Dando como... Un agradecimiento Ya Y también porque nos ayuda, ¿cierto? A ver al poema de manera visual En que las palabras se dibujan, ¿cierto? He entretenido ver las palabras dibujadas de una forma determinada, ¿cierto? Sí Muchas gracias, Elizabeth La felicito por su participación Excelente, niños Estamos muy contentas Junto a Miss Mitchell Porque estamos llegando al final de nuestra clase Y nos estamos dando cuenta, Miss Mitchell Que los niños comprendieron perfecto los tipos de poema Sí, Miss Yo estoy muy feliz Primero por la participación de cada uno de los niños y niñas del curso Porque veo que hoy día estuvieron muy atentos a la clase Y también quiero felicitarlos por su participación Me encantó que se animaran a decir los trabalenguas A descubrir y a mencionar qué tipo de poema fue el favorito de ellos Así que muy bien niños, felicitaciones por el aprendizaje Y también para terminar, quiero hacerles una pregunta para finalizar nuestra clase ¿Cuáles fueron los tipos de poema? ¿Cuáles fueron los tipos de poema que aprendimos hoy? Y nosotros vimos cuatro tipos ¿Quién me los puede nombrar? para ver si nos aprendimos bien los nombres. Vamos a ver, Miss, quién quiere participar. Vamos, niños, anímense, todos participando. Tenemos a los mismos que levantaron la manito. Vamos, vamos. Acá tenemos, a ver. Martín González. Martín González. Martín. Sí, te escuchamos perfecto. Martín, tú me puedes decir cuáles fueron los cuatro tipos de poemas que vimos hoy en la clase. Eran cuatro. El de la tortuga. Ya, mi amor, pero recordemos los nombres. Nosotros vimos los tipos de poemas. Ya, no los ejemplos. Digamos de los tipos de poemas que vimos. Uno de ellos era el caligrama. ¿Y los demás cómo se llamaban? ¿Sigue ahí? Martín. Parece que se les fue la conexión, Miss. Ya. Felipe Núñez, Miss. Ya, Felipe. Hola, Miss. Hola, Felipe. Los tipos de poemas son el caligrama, la oda, el trabalenguas. Súper bien. ¿Y él? El poema tradicional. Excelente, Felipe. Muy bien. Tus respuestas son correctas. Esos fueron los cuatro tipos de poemas que aprendimos hoy, Felipe. ¿Y cuál fue tu favorito? ¿Felipe? Parece que ha aparecido el audio. Silencio. Bueno, ya. Entonces, así vamos dando término a nuestra clase. Recordadme, para que quede bien claro, uno de ellos, el caligrama, a nosotros también nos ayuda mucho. Porque como es el dibujo, ¿cierto? Ya son las palabras que van realizando el dibujo. Es un poema visual. Ya, yo me voy a dar cuenta enseguida de qué se habla en el poema. Ya, así que por eso es muy fácil de comprender los caligramas. Al ser visual, ya, al crear el dibujo con las palabras, con los versos, ¿cierto? Con lo que quiere expresar el hablante, yo me voy a dar cuenta inmediatamente de qué me van a hablar. ¿Ya? Así es que, muchas felicitaciones por la participación del día de hoy. Recuerden que, ante cualquier duda, me pueden escribir al correo que aparece ahí en pantalla. Felicitarlos una vez más, ya, por su participación en la clase, por el respeto, y por la energía que siempre tienen en cada día jueves con nosotros. ¿Ya? Miss Pamela. Miss, yo también aprovecho de despedirme, niños. Que tengan, ¿cierto? Próximamente ya nos queda un día para finalizar la semana. Tengan un lindo fin de semana junto a su familia. Y la otra semana se nos vienen muchas sorpresas, muchas cosas entretenidas. Para que trabajemos todos juntitos, para que trabajemos en la semana de la empatía. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y su familia. Así es. Espero que descanse en lugar de esta clase que estuvo bastante entretenida. Y le enviamos un cariñoso abrazo, saludo, y que tengan una excelente semana. Y atentos a las sorpresas que les tenemos la próxima. ¿Ya? Que va a estar muy, muy entretenida. Comenzamos entonces a despedirnos. Ya dejo la grabación de la clase hasta acá. Que estén muy, muy bien.